qué tal amigas amigos estamos listos para presentar una nueva edición de juan leca presenta y en esta oportunidad tendremos de invitado a el instrumentista intérprete de armónica compositor y cantante considerado por la crítica y prensa argentina como uno de los músicos más notables y talentosos de la nueva generación él es de rosario argentina y estará de invitado se trata de franco luciani un gran intérprete que ejecuta de manera magistral la armónica estará deleitándonos con su música contando un poco sobre su vida artística inicios presentaciones y mucho más así que en breve estaremos ya con franco luciani aquí en esta noche disfrutando de su repertorio contando sobre su vida artística presentaciones y lo que ha venido haciendo en esta época en este tiempo del confinamiento entonces vamos a esperar a franco luciani esperando que se conecte para ya en breve estar charlando con él y compartiendo sobre su vida artística cultor de la música popular argentina tanto rural como urbana el folclor y los tangos esa inclinación lo llevó en el año 2002 a competir en el certamen pre cosquín del festival nacional de folclor donde fue ganador en el rubro solista instrumental y luego galardonado con el premio revelación cosquín 2002 festival del que participó en forma ininterrumpida hasta la actualidad entonces estaremos ya compartiendo en breves minutos esta charla junto a franco luciani intérprete de la armónica compositor y cantante él ha compartido escenarios realizando giras y participando en grabaciones de un extenso abanico de reconocidos artistas nacionales e internacionales citamos a mercedes sosa fito paez raúl carnota pedro aznar jaime torres divididos y hiermo fernández entre otros que han sido de fama internacional y que incluso él estuvo un tiempo aquí en lima acompañando a eva guión vamos entonces en breve a conversar con franco luciani franco cómo estás buenas noches buenas qué tal juan cómo estás bien qué gusto pues tenerte en el programa y estaba dando a conocer un poco sobre tu vida artística tus inicios al público que ya está en contacto con nosotros la teleaudiencia para disfrutar pues un poco la música que nos vas a traer en los tangos y folclor argentino como también el conversar un poco sobre tu vida artística tus presentaciones tus inicios estaba mencionando que bueno tú eres de rosario argentina y estuviste estudiaste en la escuela musical de música en la universidad nacional de rosario cuéntanos un poco tus inicios en cuanto académicos cómo así te inclinas tú por la música y en particular en particular por la armónica bueno sí la verdad que es la armónica es como la parte final de un proceso porque como bien dijiste yo empiezo a estudiar música pero la armónica vino después bastante después de porque yo empecé estudiando batería y percusión sinfónico que es el mundo de la percusión escrita para orquesta esas cosas que a veces parece tan sencilla que por ahí es un golpecito de un triángulo que hay que esperar 50 compases pero es un mundo maravilloso donde eso parece fácil pero está escrito y hay que ser muy preciso y bueno yo venía estudiando eso los timbales también los tambores gigantes un mundo la verdad que el mundo de la percusión clásica es realmente muy interesante y obviamente que también la percusión popular batería yo empecé tocando el bombo folclórico argentino le huevo bombo le huevo digamos lo que llamamos aquí el bombo le huevo que es un instrumento que yo que a mí me acercó el folclore de muy chico de muy chico de una manera de un folclore muy de hecho un folclore yo escuchaba dos cosas principalmente cuando era chico una era los arrolleños que era un grupo de gran calidad que encima que hacían composiciones para chicos ese disco tenía clásicos como que se vengan los chicos y demás y después escuchaba don existo y el coro de los niños que chua que un gran violinista de folclore argentino que que cantaba mucho en el idioma de quichua que se que se que se que argentina de santiago del estero vino el quechua no de de perú del imperio inca vamos vaya a saber de cuándo y hoy día se habla que hecho en esa en esa región eso es una cosa muy especial claro la provincia de santiago del estero eso sí en argentina claro porque entonces tú te inclinaste ejecutaste diversos instrumentos que como bien manifiestas y luego la inclinación hacia el folclore argentino que es la cultura en este caso de tu país y pues los instrumentos formaron parte pues para traer estas melodías y luego ya lo que vendría a ser ya más delante ya el el tango no entonces la fusión del tango por una parte no de buenos aires no bonaerense y la parte de folclore de las provincias no los instrumentos y el folclore la cultura no rica mexica y argentina en este caso totalmente porque yo también a mí siempre me gustó ver digo no siempre no fue aprendiéndolo ver todo como la música argentina en su variedad idiosincrásica no sé si es la palabra correcta pero claro los más o menos pasa mucho en nuestros países latinoamericanos y argentina siendo un país muy grande pasa mucho eso que incluso incluso hay músicas que son argentinas y no sólo son argentinas la música del cuyo también pasa la pasa la la cordillera para chile la música del nordeste tiene todo justamente toda la influencia de mar a toda la influencia de inca que compartimos todos los países que te que que tuvimos esa herencia y que tenemos esa herencia andina la música del litoral del chamamé eso también se comparte con el sur de brasil con paraguay o sea hay muchas bueno el tango mismo es rioplatense por lo cual también es uruguayo o sea como que hay muchas músicas que se mezclan pero a mí siempre me gustó verlo como un todo no fue un día para una construcción primero fue pero después el tango apareció bastante rápido y rosario es una ciudad que está muy como en el medio porque tiene las provincias pero también es una ciudad muy 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 de café muy de cafetín sí como un aire muy europea si se quieren muchos aspectos está como en el medio está a orillas del gran río para nada tiene la influencia de guaraní y de chamamé también pero también está pertenece casi que es de esa gran zona de zona de influencia del río de la plata sigue estando muy cerca de la influencia del río de la plata por eso los rosalinos casi que si no sos muy fino con el oído tenemos no tenemos acento hablamos como un porteño prácticamente pero no es otra provincia es otra pero la idiosincrasia de la inmigración por ejemplo eso tiene mucho con buenos aires mucho mucho italiano mucho barco el rosario es una provincia que se caracteriza como bien tú dices además del folclor del tango también de la de la así como en en buenos aires de la influencia europea porque en el rosario también hay muchos teatros y está la música clásica entonces es un poco es un poco de la fusión de la cultura que llega de europa y la música que está que llega de guaraní de paraguay de uruguay y el folclor de américa latina entonces por eso está una es una fusión de cultura ahí es una es una fusión de cultura pasa lo que pasa como gran centro urbano o sea rosario como ciudad no porque la provincia es la provincia de santa fe como como o sea es es pertenece es el tercer centro urbano muy cercano en habitante a lo que es córdoba pero córdoba ya es más ya es más provinciana si vale el término porque está la montaña porque está esa cosa rosario está común y de hecho está está como en el de hecho el corredor más grande que es la argentina es el que hace buenos aires rosario córdoba ahí se junta como el 60 por ciento de la población pero si tiene como esa mezcla tiene mucho teatro mi abuelo era cantante lírico porque sus abuelos eran italianos sin querer te toqué el tema de la lírica y venía de familia imagínate viene familia yo me acuerdo me vuelvo a vocalizar de cuando yo era chico él tenía sus cassettes porque ya era grande pero él tenía sus cassettes con el con los pianos que le habían grabado vaya a saber cuándo y él todavía vocalizaba vocalizaba todas las partituras y todo el programa para poder cantar así es qué lindo entonces tú arrancas con la percusión los instrumentos diversos instrumentos y para luego más adelante ya de lleno con la armónica y por qué escogiste la armónica bien bueno cómo así te llama la atención la armónica y poder con ese instrumento poder darle voz y darles el color sonido a las interpretaciones del folclore argentino tangos y otra música que acompaña como así surge la idea de la armónica bueno la verdad que la armónica siempre digo para tratar de retratarlo es que nos fuimos encontrando lentamente como si fuera una historia romántica porque la verdad que la armónica es un instrumento que todo el mundo conoce quien no conoce la armónica a todas a todos les gusta el sonido es una cosa muy particular pero en una faceta profesional y de una de una grandeza del instrumento que por mí no es conocido entonces ese contraste de un instrumento muy popular pero como como que tiene una cosa muy limitada como es casi un juguete a mí también me pasaba eso yo también tenía ese pensamiento entonces lo que pasa es que yo tengo mucha influencia también de mi padre hoy día que vive en rosario toda mi familia vive en rosario yo vivo aquí en buenos aires y mi viejo es hoy un melómano es un fanático de la música en general él le gusta principalmente mucho el jazz un género que a cantar y el rock británico que también como todas las músicas entonces él ni bien vio pero como sabe mucho de tantas músicas ni bien vio que yo empezaba a tener facilidad para un instrumento melódico porque él me veía con la armónica sacar las primeras melodías me empezaba a decir vos tenés facilidad para un instrumento melódico no me quiero saltear un paso como llegó la armónica por un amigo de la secundaria del colegio secundario me llegó una armónica comunes y yo empecé a sacar y dije hubo que interesante entonces mi viejo me hacía sacar melodías y yo la sacaba y él decía que yo tenía facilidad para un instrumento melódico lo mismo me pasaba con muchos docentes de la escuela de música porque la escuela de música en la clase de audio perceptiva confluíamos a todos los alumnos que tocaban distintos instrumentos y por ahí el profesor de audio perceptiva no sabía qué instrumento tocaba cada uno entonces yo recuerdo haber hecho un dictado melódico de audio perceptiva y que me hayan dicho muy bien luciani en qué instrumento estudia usted y cuando yo le decía percusión me miraban como con cara de que yo estaba desaprovechando algo como una actitud melódica pero yo en ese momento tenía una rebeldía adolescente decía por qué notas por qué acordes la batería y me empezó a hacer ruido saqué cada vez más melodías con la armónica y así empecé a tocar la armónica primero no tocaba solo la armónica era baterista o percusionista y en uno o dos temas como una cereza o frutilla del postre tocaba un tema con la armónica y la gente me lo destacaba mucho y hay 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 una gota que como que colmó el vaso que fue un festival muy importante que tenemos en argentina y regional que es el festival de cosquín de folclore si lo mencioné al inicio del del programa que participaste en este festival y es aquí en donde logras tocar justamente la armónica en este festival claro porque lo que yo hago previamente es lo que se llama el pre cosquín que es algo muy interesante que se hace todos los años que son los certámenes de competencia una competencia hermosa una competencia sana obviamente que siempre puede haber alguna rispidez alguna alguna injusticia no pero en general todo el país se van se van acercando las las distintas etapas a cosquín y el que gana cada uno de su rubro porque es su rubro solista vocal masculino femenino del tango de folclore va de malambo baile danza conjunto instrumental solista instrumental bueno un montón cada uno de esos rubros que ganan se ganan su pasaporte a nivel nacional no se ganan su pasaporte para dentro del festival y encima todos esos ganadores según su performance sale una revelación y yo la revelación de ese año y la verdad que más allá de la envergadura que tiene el festival de cosquín y la importancia para mí fue fundamental para qué para decir me parece que mi instrumento es la armónica porque hasta ahí yo no me había decidido tuviste que tener esta premiación que fue la que te llevó a ser mi compañero mi compañera de siempre has compartido ya más adelante escenario avanzado giras participaciones presentaciones con un abanico de reconocidos intérpretes en mercedes sosa que es una una dama que se identificó mucho con el folclore argentino fito paes con la música pop rock y tantos otros que han estado incluso también el compartiste escenario aquí en lima con eva ion una gran exponente de la música peruana de la música cuéntanos un poquito tu experiencia con mercedes sosa fito paes y luego con eva ion bueno con mercedes es algo que yo cada vez que vuelvo a hablar del tema vuelvo a ser un poquito más consciente del honor que me dio el regalo que me dio el destino y mi carrera de haber sido parte de la idea artística de la gran mercedes sosa porque yo toqué en cosquín con ella varios años después de mi premiación y después tuve el honor de viajar a europa yo fui invitado especial de lo que la última tira europea de mercedes sosa mira 2008 hace ya 12 años claro 12 años en italia en inglaterra en roma en madrid en roma en milán en londres en inglaterra fue una cosa tremenda aparte ver realmente que mercedes estaba en los grandes festivales con los grandes nombres del rock del pop y es que imagínese eso fue fundamental para mí después hasta grabé la versión del himno nacional argentino que se usa muchísimo en nuestro país y vi la sensibilidad y la solidaridad que tenía mercedes realmente era una gigante en todo sentido era una persona que me acuerdo me acuerdo muy precisamente cuando terminó el concierto en londres que no la dejaban ir y en un momento ya se cierra el telón se escucha toda la gente por 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 detrás en la auditoria y ella ella era la que se daba vuelta y nos decía gracias gracias por estar acá imagínate que quedaba para nosotros que quedaba para mí que tenía 26 años y eso fue eso fue una 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 fue la verdad que lo de mercedes es algo que yo recuerdo pero si quieren les cuento hay un disco que se llama deja la vida volar donde hay la versión de piedra y camino del gran atahual de payupanqui y qué corten mercedes ya se había ido de gira como decimos nosotros los músicos y y ahí hasta me presenta que han dejado la presentación que ya hacen y un regalo al alma mira qué gran regalo gratificante enriquecedor para tu regla porque el acompañar a mercedes sosa todo un honor y sobre todo con esta gira por europa y las diversas naciones de europa primera vez que viajabas a estos países tú y como exponentes o sea todo un lujo claro fue entrar por la puerta grande vamos a decirlo así y a partir de allí voy yo a europa todos los años bueno este año no con todo este problema no he viajado pero a partir de ahí fue viajar incluso a otros destinos pero fue el comienzo de mi carrera también internacional y si empezamos todo esto y era jovencito 23 22 años en esa época era muy jovencito porque incluso yo empecé a tocar mercedes antes de esa gira habré tenido 22 23 años fue muy claro te escuchar a una persona que que todos cuantos de nosotros le hemos escuchado a pequeños no entonces para el otro contarse con ella era súper sencilla yo tengo recuerdos muy bonitos y bueno tengo una muy buena tenía una muy buena relación con el hijo con fabián que era que era su mano también y que lamentablemente falleció muy joven el el año pasado pero ahora tengo una muy buena relación también con con araceli que es hoy araceli matrieta y es hoy a cargo de la fundación excelente y en cuanto en cuanto a lo que citábamos otro grande exponente de la música fito pais ahí confito cómo cómo fue tu relación y dónde te encontraste compartiste ese escenario bueno confito la verdad que también fue muy lindo hace bastante que no lo veo fito voy a hacer esa confesión no es que tenga un contacto fluido pero en un momento nos empezamos a escribir porque yo iba a ir a tocar una fiesta de mi querido rosario central que es el club de mis amores y él también es hincha de rosario central obviamente canalla como dicen nosotros claro que es que y nosotros digamos se dice ha sido una fiesta muy muy importante del club y nos empezamos a escribir y quedamos que íbamos a tocar y ahí tocamos y que fue una tuvimos una charla muy linda antes que porque tocamos un tema de él que se llama she's mine y es un tema que originalmente en su disco circo beat lo grabó tuts dielemans que fue un gigante de la armónica que yo tuve el gusto de conocer en su casa en bélgica que me recibió fue un honor bueno tuts había grabado con fito ese 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 tema así que fue una la verdad que fue una fue hermosísimo encontrarnos con con fito y tocar algo que también está en youtube dando vuelta por ahí y después con fito voy a contar algo que creo que no conté nunca juan creo que este es primicio a nivel a nivel digamos difusión tuve una cosa que yo lamento mucho que me pasó con fito pero bueno quién sabe si si el día de mañana podrá salir yo grabé de un disco que se llama canciones para alguien grabé con la voz de fito y una orquesta tremenda y con arreglos de leo sujatovich un gran músico argentino que fue músico de fito de espineta entre tantos otros grabé una versión de nada más y nada menos que del día que me quieras ah de carlos garelli le pera exactamente pero ese ese tema no 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 por una decisión no sé si del sello no sé que no no salió no se incluyó claro yo a veces le pregunto dónde está eso porque yo me acuerdo que el ajito cantando el día que me quieras era un arreglo de cuerdas tremendo hermoso con un solo armónico en medio y bueno así que voy a la verdad que siempre que saco este tema siempre lo hago en una cosa así más de 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 cara a cara no no así contando una entrevista pero me voy a poner en campaña a ver qué pasa con ese tema porque yo también uno también por ahí en el andar de la de la gira y de vuelta como que se olvida y después con eva y león eva y león es una amiga eso a mí con eva y león tenemos una amistad de escribirnos por whatsapp de mandarnos chistes y demás y que nos ha llevado a tocar en argentina yo grabé lo que fue el homenaje a chabuca granda ayer se cumplió 100 años de su nacimiento y aquí muchos han estado haciendo algunas actividades se hizo una en la municipalidad del distrito limeño de miraflores y otras actividades que también se van dando en el gran teatro nacional y algunas cosas vea pues en las redes sociales o a través de plataformas digitales porque tú sabes que no hay mucha concurrencia en américa latina sobre todo no hay presentaciones en teatros ni todo eso claro claro sí sí bueno una artista totalmente andirada chabuca que era aparte era una artista que venía mucho de la argentina bueno todo el mundo no pero yo tengo muchos amigos en común que la conocieron mucho bueno y la cuestión es que con 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 eva hicimos el disco y a partir de ahí una relación hermosa que nos llevó a tocar muchas veces en argentina en perú en varias ocasiones de hecho me acuerdo en un en un club de jazz que ella hacía unos conciertos íntimos creo que se llama cocodrilo puede ser cocodrilo verde sí cocodrilo verde sí cocodrilo verde que hizo como un lugar pequeño y ella es una algo muy chico sí muy pequeño muy chico después fuimos a chile y te cuento una anécdota muy linda una vez yo estaba tocando Montreal en Canadá y me entero que ella estaba ahí yo no lo sabía así que me acuerdo que me arrimé al teatro y terminamos tocando o sea que hicimos una gira por Estados Unidos también con el con la con la con el disco de homenaje a Chabuca Granda la verdad que con eva tengo una admiración total bueno era era un Mercedes Sosa era una amiga en común no porque también Mercedes la quería muchísimo a eva y la verdad que Eva no es solo no es solo una admirada artista peruana sino que y mundial porque es una gran voz de nuestro de nuestra América hacia el mundo sino que es una amiga es una amiga estamos en contacto constantemente y estamos planeando algunas cosas también pero bueno vamos a ver qué pasa ya algo vamos a armar porque tenemos ganas de de seguir tocando junto me encanta eso es una planadora es una planadora ¿qué te parece Franco si nos traes un tema de tango ¿no? un tango de repente puedes tocarnos quizás ese tema de nostalgia de Cadica Mocobian para delitar y a nostalgias en el homenaje a Chabuca Granda fuera del programa yo toqué varias veces con Eva nostalgias ella le hace una versión medio medio landó la saca del tango y le hace que ese ya me imagino sí porque ella también ha cantado algunos boleros, tangos y otros temas aparte de los valses, criollos y la música peruana sé que también canta boleros, tangos y otros temas del repertorio latino así es cualquier cosa lo canta maravillosamente a ver si nostalgias es un tango vellísimo un tango argentino que incluso muchos lo creen en un bolero porque se ha interpretado mucho como un bolero y tiene una de las melodías más difíciles es una melodía complejísima como bien dijiste de cordial y cadícamo así es y la escuchamos ¡Gracias! 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 Revelación Cosquín 2002, Atahualpa 2008, Clarín 2009. Estaba viendo que también has tenido o tienes pues en la galería web de los maestros de la armónica, esta marca alemana que es líder en este instrumento que te da pues esta aprendición o reconocimiento internacional. Cuéntanos un poquito cómo así ellos logran conocer sobre tu trabajo y sobre todo este instrumento. Claro. Bueno, yo trabajé durante muchos años con Conjoner, como endorser, como representante de la marca. No, no, en este momento, pero tenemos una muy buena relación y de hecho yo estoy en la galería de YouTube de la fábrica en lo que es una sección que se llama Maestros de la Armónica y te voy a contar porque es muy interesante. Esa es una entrevista que yo hago en Alemania, como sabemos que son los alemanes, que es lindo tener ese reconocimiento porque si no lo creen merecido no lo van a hacer. Y yo fui a un festival en el año 2013, que es lo que se llama el Mundial de la Armónica y se hace en la ciudad de Trössingham, que es donde está la fábrica Honner. Honner es la fábrica, por excelencia, viene fabricando armónica desde 1800. Son prácticamente los inventores. O sea, Honner, el viejo Honner, vamos a llamarlo así, fue el que prácticamente patentó el instrumento. Y me acuerdo que fue una ocasión maravillosa porque yo fui a hacer esta entrevista, me preparé bastante con el inglés porque lo hablo más o menos y en esa época menos toda la vida. Pero bueno, es un festival que se hace durante cuatro o cinco días, confluyen armonicistas de todo, todo, todo el mundo, aprendices, competencias, todo. En una ciudad pequeña, porque Trössingham es un pueblito, no es una ciudad, está cerca de Munich, pero es un pueblito. Y me acuerdo que fue muy lindo porque cuando yo llegué me encontré con un banner enorme, con mi foto, recorrido a la fábrica. Y lo que pueden ver, si lo pueden encontrar, está en la fábrica, en la página de YouTube, en el canal de Honner, de Master. Es un poco charlar justamente de esta característica que tiene la armónica argentina. A mí me gusta decir la armónica argentina porque hay un sonido argentino para jugar al bandoneón, jugar al acordeón para el chamamé también, pero al bandoneón para el tango. Tantos colores que tienen guiños a estos instrumentos familiares, instrumentos de lengüeta. Y el sonido particular de la armónica. Así que fue una experiencia maravillosa y un reconocimiento que duró mucho tiempo. Todavía me mandan gente que se compra armónica en cualquier lugar del mundo. Y hay armónica de Honner todavía que viene con un papelito, con una foto mía, por ejemplo. Es como una muy linda situación. Pero Honner es como la marca de armónica, es como así, qué sé yo, Gibson para los guitarristas, por ejemplo. Así como esas marcas que son icónicas, ¿no? Claro. Que identifican a determinado instrumento de determinada marca, ¿no? Claro. Exactamente. 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 Bien. Estamos conversando con Franco Luciani. Él es el invitado en esta ocasión. Juan Leca presenta y compartiendo un poco sobre su trabajo, sus presentaciones, los artistas que ha acompañado, también deleitándonos con su música. Aparte de estos artistas, has acompañado a muchos. Por acá tengo el dúo Coplanacu, Víctor Heredia, Jairo y tantos otros que has acompañado. Y bueno, ha sido presentaciones magistrales que has venido haciendo. Y en estos últimos años, ¿qué presentaciones has tenido? ¿Has vuelto a viajar a Bélgica, no sé, hace dos o tres años o a otro país de Europa donde has tenido una presentación? Sí, sí. Sí, mi viaje es al exterior, son todos los años. Mínimo a Europa, voy una vez al año. El año pasado estuve por Europa en el año 2019, allá por el mes de abril. Y vamos a volver ahora, en julio y agosto, lamentablemente no se pudo. Tenía un festival en el norte de Alemania, presentaciones en Italia y en España, que son dos países que yo visito mucho. Pero, por ejemplo, a Canadá he ido muchas ocasiones. Estuve de nuevo en el festival de Montreal, por ejemplo, que es uno de los más grandes festivales de jazz. En el año 2017, la música me ha llevado hasta Australia, hasta la ciudad de Brisbane. No, te digo más, he ido a tocar hasta un festival a la isla de Bali, en Indonesia. Esa locura que tiene tango, que tiene fanáticos en todo el lado. Sí, un festival que se llama Tango in Paradise, Tango en el Paraíso, ¿no? Y Estados Unidos se ha ido en varias ocasiones también, y obviamente que en muchos países no están en Latinoamérica. Pero Europa es un destino que sí, que a mí me recibe en muchas ocasiones, una vez al año. Hubo casos que he ido varias veces al año. Y bueno, casi todos los continentes me faltaría África, no fui a tocar nunca. Pero todos los demás he ido. Y para mí es maravilloso, porque para mí es muy gratificante. Esto es algo que me enseñó, o que me dejó la primer gira, aquella que hablamos recién con la gran Mercedes Sosa, como invitada ella, que es el honor de decir, esta es mi música. O sea, estar en otro lugar. Es más, yo lo amplío muchísimo, porque como bien te decía también al principio de la nota, cuando hago algo del altiplano, pienso en que uno está representando una región. Como pasa, como un orgullo, primero argentino, pero después sudamericano y latinoamericano. Es decir, bueno, esta es la música de nuestros pueblos. A mí eso es lo más gratificante. Y aparte, la gente sabe, y los europeos, los estadounidenses, los canadieneses, en eso... Bueno, también ha ido a tocar a Asia, ha ido a tocar al Festival de Shangai, a la Expo Shangai, allá por el año 2012, creo. Y lo que uno entiende también es que uno puede hacer cualquier música. Y si uno la hace bien, está bien. Pero cuando vos vas a hacer la música de tu lugar, la gente que te va a ver dice, bueno, esta es la música, es una autoridad el hecho de que venga alguien de tal lugar a hacer tal música. Es porque te estás trayendo la música de tu país y es tu cultura. Estás trayendo esa música de tu cultura. Y en cuanto a lo que manifiestas del tango, tú sabes que el tango es universal, porque hay festivales que se hacen en Francia, que se hacen en España, y en el país, tú o presentaciones, si crees que son de Argentina, y al final están hablando de tu idioma. Y les gusta tocar el acordeón, o otros instrumentos, o el chelo, o otros están bailando ahí, y bailan pues el tango, ¿no? Y crees que son argentinos y son europeos. Por eso es un género musical de América Latina que está bien enraizado y que se ha ido por todo el mundo. Entonces, cuando te vengas a ti, argentino, trae folclor o música de la cultura de su país y también, por supuesto, el tango, ¿no? Totalmente. Es tal cosa, como decís, el tango ya pertenece a ese tipo de músicas que son músicas del mundo, ¿no? Como la bauxanova brasilera, como el jazz, como el flamenco. Son músicas que ya pertenecen a un lugar, pero ya son de muchos lugares. Y lo que decís, Juan, y yo quiero decírselo a la gente, es muy cierto. Yo a veces creo que hay más festivales de tango en Europa que en Argentina mismo, porque la cantidad de festivales que hay en Europa... Hay festivales en Francia, yo digo mucho, es el festival de Toulouse, el festival de Tams... Estabas, pero es un festival, pero tremendo, tremendo festival. Y en Francia les gusta muchísimo la música. Claro, ves si tenía conocimiento de ello, entonces dije, ya que están mencionando Europa, de hecho Francia es el que está por ahí. Francia y Alemania, tienen muchos festivales de tango, Italia también. En Alemania, ¿cómo lo manejan? Cuéntame, porque no sabía de lo de Alemania. ¿Cómo lo hacen? ¿O en qué ciudades? ¿En qué lugares específicos? ¿Y solo tango o también es folclore argentino? Sí, sí. O sea, hay un poco de todo. Obviamente que el folclore argentino también es parte de ese gusto argentino. Hay melodías puntuales, ¿no? Ahora si querés puedo tocar alguna de ellas. Hay melodías que todo el mundo conoce. Por ahí los tangos sí son más conocidos. Bueno, yo he ido a festivales de tango o a milongas en Múnich. En Berlín no he ido a tocar tango, pero hay un festival de tango muy importante. Este festival que iba a ir ahora, que es cerca de Hamburgo, no me acuerdo la localidad, lo lleva un acordeonista que siempre incluye tango en los repertorios. Si bien puede haber o no músico argentino, porque van como, digamos, rotando los invitados. Pero muchísimo. Y bueno, muchísimo baile. La música muy presente, obviamente. Hay mucho baile. Les encanta. Se ve que ellos son, los europeos, se abrazan menos. Nosotros somos más toquetones, los latinos, no sé qué se conocen actualmente. Pero lo lindo es que en Europa se ve que el tango les ayuda a poder abrazarse sin conocerse, ¿no? Porque tienen... Ay, les encanta. Son fanáticos de... Aparte, el tango tiene esa cosa de la vestimenta, del zapato de tango. Esto es un mundo, ¿no? Que rodea a eso. Y hay... La verdad que Europa tiene una actividad... Pero es tremenda. Yo conozco... O sea, yo vivo acá, tengo una muy buena actividad en mi país, en mi región. Pero hay gente que va a quedarse y a dar vueltas todo el año tocando tango. Así es. ¿Qué te parece si nos traes otro tango clásico? Este de Carlos Gardel. Que muchos, al escucharlo, se van a acordar incluso de films. Hay muchas películas que han incluido en su repertorio tangos. Películas no solamente que he escuchado por ahí un tango y alguna película española. Sino también en películas norteamericanas. En donde justamente está este tema que vamos a escuchar en tu interpretación. Ese tema de Carlos Gardel. Por una cabeza. Exacto. Una melodía internacional. Porque el que conoce tango lo conoce. Y el que no conoce tango, cuando yo lo toco en el exterior a este tango, porque lo hago. Muchos dicen, ah, esta melodía la conozco. La sacan de inmediato. Ah, esa la escuché en una película. Ah, la diálogo de la ciudad. Claro, claro. En Juan Leca presenta a Franco Luciani y su armónica. Y ese tema de Carlos Gardel. Por una cabeza. No. No, 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 no. 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Disfrutar de la música en este tiempo! que a veces estamos encerrados y que saber de que hay estas ventanas para poder transmitir esas emociones sentimientos y que tú lo expresas a través de la armónica que haces, la haces cantar la haces darle armonía sonido y a tu toque tan particular y sobre todo las ganas que le pones al traer cada interpretación que eso te gusta y te nace jovencito pues que los instrumentos que ibas tocando Franco, en este paso de este año 2020 que has venido realizando, de repente presentaciones online o clases ya que no pudiste viajar a Europa que has venido haciendo en el paso de marzo a lo que estamos viviendo hasta en la actualidad bueno, la realidad es que el comienzo de la cuarentena fue bastante difícil, fue bastante quieto hasta que empezó a activarse un poco más yo tengo una actividad muy grande igual por las redes también de grabar videos pero no he hecho concierto he hecho entrevistas no he hecho lo que se llama streaming ¿no? concierto de transmisión no en el momento salí muy poco de casa de aquí de Buenos Aires porque me estoy cuidando mucho solamente una vez salí hace será cuestión de dos semanas que fui a grabar una versión del himno nacional al bellísimo auditorio del CSK pero fui y vine y me tomó y me di un ojero en el auto y cuando estaba arriba del auto me di cuenta del automóvil del carro no sé como le digan me di cuenta que hacía casi 160 días que no me subía un vehículo o sea realmente realmente fueron los tres primeros meses cuatro fueron tremendos pero ahora estoy realmente haciendo estoy grabando mucho aquí en casa haciendo muchas participaciones y lo que estoy haciendo es que es algo muy interesante que todavía no está a la luz estoy grabando una serie de entrevistas a músicos de mi provincia de Santa Fe que eso es como que yo le hago la entrevista como de colega a colega y eso se va a hacer ahora va a empezar a salir primero por el canal de la provincia y después seguramente eso se va a subir a YouTube y es muy interesante porque son charlas que yo estoy grabando aquí mismo en este ambiente juntando juntando un par de celulares juntando la computadora una especie de estudio y bueno eso nos permite también estar haciendo un trabajo ya que no podemos tocar no podemos salir no podemos no podemos salir de gira o sea realmente fue un corte que fue así sí drástico sí claro ah perfecto y esto ha sido con músicos de Santa Fe sí sí con músicos de Santa Fe que son que es muy variado porque no hay músicos de gran renombre regional y nacional y y artistas que por ahí están haciendo un gran trabajo y por ahí tienen menos nombres de exposición pero bueno de eso estamos y estamos hay muchísimos artistas hay que ver no todos pueden por ejemplo escribiendo bueno un gran artista de nuestra provincia de la ciudad de Cañada Rosquín que por ahí muchos lo saben es Leongieco entonces estamos hablando con eso para ver si hacemos una nota con León con tantos otros artistas de muchos géneros muy variados de la provincia de Santa Fe claro el compartir con otros músicos lo que vienen haciendo que hagan su música su arte y que no se sientan pues que están ahí de lado sino que como con el diálogo con la música como que te da ganas de seguir pues no adelante que se pase el tiempo y ya volver a retomar las actividades una vez más bien estamos ya en los minutos finales para que si puedes por favor tocarnos otro tema algo del folclore argentino tú citaste un tema en particular para que con ese tema ponemos el punto final y agradecidos pues por estar con nosotros cuando dialogamos hace varios meses y tenerte de invitado y la aceptación y todo eso infinitamente agradecidos por tu trabajo por lo que realizas por lo que te gusta y esperando que el próximo año pues ya puedas estar en Europa en otros escenarios para llevar lo que tanto te gusta ¿no? vamos a escuchar entonces ¿qué tema vas a escuchar tanto? bueno gracias a vos Juan por la invitación ojalá que sí que pronto uno pueda estar tocando bajo el sol como me gusta decir a mí que pueda volver a viajar y ojalá que pueda volver al Perú rápidamente tengo ganas de comprarme un ceviche un ceviche un ceviche un ceviche que voy a comer cuando voy con Neva y mira te voy a dejar una melodía hablamos de Mercedes Sos hablamos de las melodías argentinas populares del mundo creo que no hace falta casi mi presentación un ceviche no es no es que no es no es Captain Gracias por ver el video. 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 Ojalá, ojalá que sí. Te agradezco a vos por la invitación, porque permitís también que muchos podamos seguir charlando en este encierro, ya que nos lo permite la tecnología, por lo menos uno va contando lo que anda. Y ha sido un momento muy lindo. Así que, bueno, ojalá que se repita, quien sabe, aquí o allá, cara a cara, en otra situación, después de qué pasa. Mantenemos comunicación. Gracias por ver el video. Y que quiere arrullarse escuchando buena música, conocer a sus artistas favoritos o a diversos personajes. Y que tu mente esté pensando en algo positivo, en algo cultural, y no estar un poco tensionado en este tiempo de encierro, sino que la música cumpla ese papel importante, ¿no? El arrullarnos, porque la música es vida, es sentimiento, es el que nos hace llorar, que nos hace reír, que nos hace recordar y tantas otras expresiones del ser humano, ¿no? Y eso es lo que queremos con este espacio. Exacto, ¿no? Todo eso que decís nos hace aprender, nos hace aprender a querer nuestro lugar. Así que es fundamental. Te agradezco que hagas este espacio y, bueno, seguiremos militando y disfrutando y compartiendo la música. Muchas gracias, Franco. Gracias por tu tiempo. Muchos éxitos. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias.